Las autoridades venezolanas anunciaron el miércoles que iniciaron los trámites para revocarle la nacionalidad a la cantante y actriz cubano-venezolana María Conchita Alonso, que es férrea opositora al gobierno. El Ministerio de Relaciones Interiores informó a través de la Gaceta Oficial que fue designado un director general en esa dependencia para tramitar ante los órganos judiciales competentes una solicitud de revocatoria de la nacionalidad venezolana a María Conchita. Llegando a México, enterándome, quieren quitarme nacionalidad venezolana, única nacionalidad que representan a la patria comunista, tuiteó Alonso poco después del mediodía. La popular actriz y cantante nació en Cuba y a los cinco años se trasladó a Venezuela junto a su familia para escapar del comunismo. Hace varias décadas Alonso se mudó a Estados Unidos. Alonso es veterana actriz de Hollywood donde ha actuado en películas como Moscú sobre el Hudson, La Casa de los Espíritus y algunas más. La artista fue una fuerte crítica del gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. Incluso llegó a protagonizar escándalos con su colega estadounidense Sean Penn, quien ha manifestado simpatía por la revolución chavista. Una mujer atrevida y, por supuesto, muy honesta. Si quieres recibir la información del mundo de la farándula, los deportes y los espectáculos, suscríbete al canal. Es gratis. Da clic en suscribir y al momento estarás informado de lo que sucede a nivel mundial. Suscríbete. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video